claramente en esto la única fuerza se cambia la compactación del medio hay que tener más o menos contacto en los puntos de carbón las planetas más eso es lo que cambia la resistencia eléctrica por la medición de resistencia eléctrica yo puedo ver la presión esto es muy burdamente para entender el concepto de sensores de presión que existían que es por variación de resistencia eléctrica aquí está un poco más ordenado los discos pero la misma idea esta es más en el área de contacto están tocando los discos esta tiene una peculiaridad que puede medir para los dos lados se modifica la resistencia una cuando sube y una cuando baja pero el mismo concepto de los discos entonces nos damos cuenta que hay una propiedad mecánica puede transformar una propiedad eléctrica y estamos súper bien porque tenemos un sensor de tipo electrónico entonces en ese contexto hay una pregunta acá ¿qué otros principios eléctricos pueden ser usados para medir presión como consecuencia del desplazamiento? estamos claros que todo esto funciona como la acción mecánica de la fuerza que produce un desplazamiento y a todos una propiedad eléctrica como por ejemplo la resistencia que está para todos muy claros ¿si? y esta propiedad eléctrica se imagina con ustedes que puede ser usada para medir presión producto de desplazamiento gracias todos unless de todos nos daimerkidad esta propiedad que nos da besides cada vez las propiedad nos daesta propiedad que no se recuerda